Soy la única persona que se lava los dientes cuando ya se ha maquillado ¿Hay alguien más ahí? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Galleria del Baulo y os traigo pues una hoja ropita que he ido comprando por ahí ¿Por qué he tenido que comprar más ropa? Pues porque mi limpieza de armario se me fue un poquito de las manos y me quedé sin vestidos Yo que soy la niña de los vestidos en verano pues me quedé con dos y eso no puede de ser así que tuve que ir a comprar más cosas Aprovecho la oportunidad para pediros por favor que os suscribáis al canal si os gustó el contenido para convertiros en una llavecita más de la llave del baulo Ya he dicho eso, ya puedo continuar Como os digo en mi limpieza de armario pues me quedé con dos vestidos solamente Entonces estaba yo muy muy apenada y un día pues pasando por C.I.A Resultó que había una promoción de no sé qué, de aniversario, de tal y cual total que entré y me dieron una tarjetita y había un... tenía como un 20% de descuento y dije pues voy a echar un ojo y encontré este vestido rojo maravilloso que me encanta es un vestido pues típicamente veraniego que me ha costado... a ver, espera, que no me acuerdo ni siquiera 14,90 menos el 20% de descuento total que se me quedó como unos 11 euros o algo así me gusta mucho el efectito que da el volantito este que lleva aquí delante que cruza todo el vestido me parece que le da pues mucho vuelo, mucho flow y bueno pues tenía que tenerlo en mi armario y claro ya que me veo yo con ese vestido tan mono en el armario dije pues me tendría que comprar un bolso para verano y estuve echando un ojito en Aliexpress y compré este bolso que como veis queda divino con el vestido bueno y con cualquier look veraniego práctico práctico no es pero es bonito a rabiar no me digáis que no este tipo de bolsos estuvo muy de moda la temporada pasada yo creo, sí, en el verano 2017 pero vuelve con fuerza os voy a dejar el link de donde lo he comprado porque hay un montón de modelos iguales con diferentes precios y a mí me salió por unos 17 y pico creo el bolso a mí me recuerda a una quesera para guardar quesos, me lo quiero y bueno pues cuando lo abres pues es así esperad, porque le he metido un monedero ya y bueno más simple que el mecanismo de un chupete ¿vale? o sea ya está, esto es todo lo que tiene se abre y se cierra con esto de aquí y huele como a humo como no sé, se ve que lo han envejecido con humo podría ser no sé la única peguita que le encuentro es que por detrás tiene como el acabado del mimbre este porque esto es mimbre que sobresalen así un poco y me da cosa a mí que se me vaya a enganchar en la ropa si alguien sabe cómo remediar eso algún tipo de taponcillo o así que no se vaya a ver yo he pensado que a lo mejor con cera de vela o algo así bueno no sé, si alguien sabe cómo remediar esto pues que me lo diga pero bueno el bolso es súper cookie la voy a partir con mi bolso este que ya os digo que no es muy práctico pero bueno por si tenéis dudas yo cogí el tamaño grande este es el tamaño grande de los bolsos hay otro que es muy pequeñín pero es un poquito más ancho yo que sé con pensar en una cosa o la otra o algo así no sé bueno que me gusta mucho que este es el tamaño grande por si tenéis dudas que siempre viene bien pues saberlo y ya está que es todo cookie no me digáis que no luego también quería hacerme con una camiseta de estas estilo lencero y encontré esta bueno que la quería negra porque tengo una rosa que ya me la habréis visto me parece una prenda pues así como básica y tal pero tochenchi y que bueno pues te vale debajo de una briser con una chaquetita normal no sé bueno que lo quería negra y esta es la que encontré la encontré en unos chinos en una tienda de moda china de importación máxima el precio 7,99 pues me pareció bien porque además el tejido que tiene que quiere parecer satén o algo así se arruga poco un poco na y a mí eso pues me gusta mucho no tener que planchar la ropa cuando la saco porque odio planchar así que bueno pues esta otra de las prenditas para reponer y ahora vamos con lo que compré en Primark Madrid Primark, Gran Vía estuve en un evento en Madrid de influencers y bloggers y demás nunca había podido ir a ninguno por cuestiones de trabajo pero este me venía bien así que bueno pues fui estaba el evento era en plena Gran Vía y claro yo desde la ventana del evento veía a Primark y a ver qué haces cuando acabes pues no te vas a bajar ahí a echar un ojo pues claro hombre he de decir también que ese fue en el evento en el que me regalaron un viaje en globo lo he compartido en Instagram y también en Facebook creo me he ganado un viaje en globo gracias a mi campaña más exitosa que fue la del corte de pelo la donación de pelo a Mechones Solidarios teníamos que contar alguna pues eso una campaña que fuese exitosa ya fuera por la gente a la que había llegado o porque habías tocado corazones o habías colaborado con la buena causa y de entre todos los que había en el evento pues me tocó a mí así que feliz de la vida por cierto aparte del viaje en globo me regalan también un... ¿cómo es? bueno que lo van a grabar en HD así que no os preocupéis que lo pondré en el canal el olor a caca creo que no se va a oler desde casa porque yo creo que me voy a cagar viva por cierto es para dos así que iré con mi marido claro porque yo dije como sea para uno me agarro en la cesta así y ya hasta que baje así pero bueno ya con alguien y con compañía pues yo creo que un poquito mejor total que ya que os he contado mi vida que tenía que contarlo joder vamos a ver que compré en el Primark me he hecho fan de las camisetas básicas de Primark porque por... o de Primark porque por 2,50 euros hija pues te echas un par de camisetas y casi lo que te dures te duran toda la temporada de verano pues bien y si no pues nada esta vez me he cogido la talla 36 en la anterior una de cactus que os enseñé me había cogido la talla 38 y creo que tendría que haberme cogido la 38 porque estas camisetas se encogen y se deforman y la costura ya no está donde estaba al principio pero bueno no sé si es una impresión mía o a vosotras también os pasa la cosa es que como son 2,50 euros pues tampoco si la tienes que tirar pues no vas a ayudar una de ellas es esta por cierto ¿eh? porque todas eran muy estampadas y bueno está bien el estampado es muy gracioso pero también necesito camisetas de un solo color y esta me hizo mucha gracia lo de Summer Cam y porque me gusta muchísimo el color verde camuflaje yo creo que me queda muy bien y me veo yo bien con ese verde así que bueno pues la primera esta 2,50 euros talla 36 y luego pues se me echa esta esta que está llena bueno es básica de rayas llena de platanitos amarillos bueno claro que los platanitos bueno podrían ser verdes bueno llena de platanitos ¿eh? no me digáis esto mona también pues 2,50 euros pues tenía que echarla así que mirad pues me llevé dos camisetas buscaba unos pantalones cortos porque también en mi limpieza pues eché dos pantalones que tenía que estaban ya dados de sí de esto que ya son elásticos pero ya la pierna te hace así ¿entendéis lo que os digo? que ya se va el elástico total que vi estos por 6 euros 6 euros los pantalones cortos y dije ah pues me los voy a probar lo que pasa es que me he tenido que coger la talla 34 yo me cogí en un principio la 36 y se me quedaba hueca total que dije bueno pues me voy a comprar la 34 así que me cogí estos básicos azules tienen aquí como unos flequitos así en un monete y ya está el talón corto 6 euros sé que tengo bikini para este año el que os enseñé que compré en penca más los del año pasado que todavía están bien pero es que vi este por 4 euros el conjunto que por cierto es que se ha separado no sé por qué se ha separado bueno en fin 4 euros el conjunto y nena pues hija pues llévatelo pues el año que viene yo que sé no te da por comprarte bikini pues ya tienes este año es súper bonito así en color azul rosa pastel queda muy bien la braguita la braguita pues también es en color azul pastel esto creo que es la talla 36 así que yo como no tengo mucha tequila pues este me viene bien son de estos que llevo esto aquí luego te lo quitas te lo pones ya sabes a mí estos me gustan un montón porque así no se me queda marca cuando tomo el sol así que mira pues tomo 4 euros como lo dejas y ya que estaba en la sección bañadores bikinis etc etc tuve que comprarme esto que os voy a enseñar que ya lo habréis visto en instagram porque como ya sabéis he estado por ahí de vacaciones en tenerife es este bañador había de un montón de modelos pero ninguno es que yo no uso bañador nunca entonces yo creía que me iba a ver muy rara total que cogí pues el liso negro con este dibujito tan cuqui porque además en tenerife íbamos a ir a un festival que bueno solo vimos tres grupos pero bueno íbamos a ir a un festival para ver a Izal gratis y dije me voy a coger ropita de festival así que dije pues con esto voy yo y de al de la muerte y unos pantalones y ya está y así me iba como era en la misma playa me iba dando el sol en la espalda y todo eso y oye pues a la vez que coge sol pues va bien y elegante por supuesto claro ya lo he usado le he quitado la etiqueta pero me costó 6 euros vamos yo que sé pues ya lo tengo sabes ya le daré uso teniéndolo seguro que me lo pongo y yo que sé pues imaginaos que me invitan a una comida en un yate o algo pues lo mismo pues me pongo esto y ya voy total este también era la talla 36 porque tenía que quedar un poco así que no se te vayan las chiquitillas entonces pues bueno pues muy mono 6 euros Miami Beach un saludo carol el problema el problema es que no veía lluvia los pantalones que me había comprado azules con ese bañador total que como al día siguiente era cuando salíamos a Tenerife pues tuve que pasar única y exclusivamente a comprarme los mismos pantalones azules pero en negro estos también los he usado y ahora los he tenido que lavar y todo pues eso lo mismo talla 36 los habéis visto en mi Instagram talla 36 6 euros ideales esto luego tuve que comprar al día siguiente porque así entré a primar y me comí toda la cola solo para comprarme unos pantalones 36 euros yo que sé y volviendo al día anterior también compré otro par de cosillas más vi esta bikini bag por 2 euros que también le he quitado la etiqueta ya porque la he estado usando y me pareció genial super mona con este dibujito de sandía y su cremallera aquí puedes meter la bolsa del bikini aquí puedes meter el bikini o puedes meter los bronceadores el peine y esas cosas que luego llevas por ahí sueltas o que tienes miedo de que se desparramen y manchen lo que es tu bolsa de piscina playa como esta es así como de plástico pues dos euros había otra de otro color pero es que a mi me gustó esta que pareció en sandía estando en la cola de probadores vi que tenían esta esponja que ya he oído yo hablar muy bien de ella su precio normal son 2,50 euros y lo tenían en oferta a un euro y dije por un euro me la llevo y la probo tengo esponjas tengo pero como no voy a primar muy a menudo pues dije pues mira me la he hecho para cuando no tenga sabes es negra y biselada no sé si lo podéis ver si se ve o es eso un euro y ahora viene la parte más íntima de mi compra espero que no os lleveis las manos a la cabeza porque todas usamos bragas no me vayáis a decir ahora que no bueno a lo mejor no pero yo que sé lo normal es usarlas total que igual que haces la limpieza de ropa pues tienes que hacer limpieza de ropa interior o brañitas entonces repuse me compré dos modelos diferentes de braguillas que ya me había comprado una de las ocasiones que he estado en primar y bueno me han gustado las que yo tengo que eran de algodón no son muy buenas porque se me están saliendo los hilillos de lo que es la braguilla pero bueno es que te cuestan ¿cuántas lleva esta? cuatro braguitas sí cuatro braguitas siete euros y estas son cinco tanguitas siete euros y espero que como digo nadie se lleve las manos a la cabeza pero cuando tú te ves allí delante de tantos modelos de braguillas te da cosa a lo mejor abrirlas y ver cómo son pues aprovechando que yo tengo estas aquí os las voy a enseñar y así ya lo sabéis si vais a primar estas son las estas que pone Tom ¿vale? son de algodón las hay de dos materiales creo y son así ¿vale? este momentazo macho para la historia pero para que lo sepáis de verdad a mí me gustaría saber o me hubiese gustado saber exactamente como son las braguillas porque así ya vas y las coges directamente a ver si me entendéis bueno pues eso que son así que llevan la tira hasta y luego pues se meten por el curamen y ya está ¿vale? estas y las otras que eran las que más me inquietaban a mí que son las Brasilian ¿vale? porque claro tú las ves allí Brasilian mini normal no sé qué tal y dices ¿qué? cada una Dios mío y da cosa pues abrirlas a mí por lo menos me da cosa abrirlas así que bueno pues eso que para aprovechar pues las das estas son así y la parte del culito pues no te tapa entero el culito se queda solamente en el centro y ya está no voy a enseñar más bragas porque la verdad es que el glamour de este vídeo ahora mismo se acaba de ir al traste pero yo creo que esto es igualmente necesario y ya para tirar del todo el glamour os voy a enseñar esto a ver espera ¿está bien puesto? no está bien puesto un momentillo a ver ¿os acordáis del vestido blanco ese que me compré en Benkano que era súper chulo que tenía así manguita y tal pues es que ese vestido se me pega se me pega y se me nota todo y me dijo mi madre es que no tienes tú un ¿cómo lo llamo? una no sé cómo lo llamo ella yo creo que me dijo una combinación o algo así bueno pues me he comprado un refajo que lo llamo yo ¿vale? es esto ¿vale? y ya está que lo que hace es pues eso pues queda pegadito al cuerpo y cualquier vestido que te pongas que a lo mejor podría pegarse hasta las entrañas ya no se te pega tanto y ya no se te nota hasta el prissing del ombligo como es mi caso me costó 6 eurillos y yo que sé pues no sé cuántas veces lo voy a usar en mi vida pero tampoco creo que por 6 euros me lo tenga que pensar mucho total que me lo voy a comprar yo que sé seguro que luego para otras cosas o en otro tipo de vestidos lo agradezco por eso porque luego se me pega ahí y se nota hasta el prissing y si te has comido una lasaña se te nota hasta el reborde así ¿sabes? de la pasta total es que me he metido un refajo también y ya está estas eran las compritas que he hecho de ropa últimamente que os quería enseñar espero que por lo menos os hayáis reído un ratito por el momento bragas y refajo no asustarse porque las bragas son bragas y ya está no están usadas como habéis visto las he sacado de ahí no sé a lo mejor como os digo pues queda un poco como violento pero de verdad yo agradezco que hubiera agradecido que alguien me hubiera enseñado los tipos de braguillas así para verla yo y saber a cuál tengo que ir directamente ya solo me quedaría elegir los colorcillos y esas cosas nada más como os digo espero que os haya gustado mucho el vídeo os dejo enlaces de lo que pueda porque ya sabéis que Primark no tiene web así que pues nada pues es que lo pilléis no lo pilléis si os ha gustado y tao eso os dejo enlaces de lo que pueda y dejadme abajo en comentarios que os ha parecido esto ser buenas un besazo en los menos nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! 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 ¡Mua!